Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. En este mes de diciembre, el Gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional rescata una tradición nicaragüense única en el mundo, ocultar el impacto de la pandemia del coronavirus. Según Confidencial, en un solo día, dos personas fallecieron en el hospital alemán, contradiciendo reportes oficiales de una sola muerte en toda la semana. Pero claro, nosotros también podemos rescatar la tradición de no creerle a los ministros de la dictadura. Lo siento, Chapatín. Según el Observatorio Ciudadano del COVID-19, esta semana se registran 118 casos nuevos, para un total acumulado de 11.557 casos. Expertos de todo el mundo vaticinan que el clima frío impulsa una nueva ola de contagios, exacerbada por las reuniones familiares y las fiestas de diciembre. Mientras tanto, en Nicaragua... Es cierto que la Virgen nos protege, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y ayudarle. Pero claro, este es un problema de liderar con el ejemplo. En realidad, el régimen se ha empeñado en ocultar el impacto de la pandemia, para alimentar la ficción de que el desgobierno de Ortega protege a los ciudadanos. ¿Nicaragua solo tiene 160 fallecidos por COVID-19? Gracias al comandante Daniela Lacompera Rosario. En realidad, Nicaragua ha tenido más de 7.000 muertes por COVID-19. Gracias al comandante Daniela Lacompera Rosario. Y seguro que fue gracias a ellos. Quizás la gente está bajando la guardia porque las vacunas ya se ven en el horizonte. En Inglaterra se administraron las primeras dosis de la fórmula de los laboratorios Pfizer. Uno de los primeros en recibirla fue un jubilado llamado William Shakespeare. ¡Qué coincidencia! En Nicaragua, la primera vacunada será una anciana que se cree escritora. No sabemos cómo, cuándo, ni cuál vacuna se administrará en Nicaragua. La dictadura ha coqueteado con la idea de producir la vacuna de Sputnik en la planta Mechnikov. Tiene todo el sentido del mundo porque ambos nombres están en ruso. Es un milagro que ningún Ortega Murillo se llame Vladimir. Si por afinidad ideológica se definiera la carrera, todo apunta a que Sputnik sería la ganadora. ¿Cómo nos va a ir con eso? Sputnik no es solo el satélite que la Unión Soviética lanzó al espacio durante la Guerra Fría, o la vacuna que Vladimir Putin probó en su hija menos favorita. También es un filme ruso que alcanzó distribución internacional este año. No soy experto en marketing, pero creo que es mala idea ponerle a una vacuna el mismo nombre de una película de horror que se estrenó en el mismo año de la pandemia. Pero no se preocupen, sea la que sea, la vacuna viene, porque de alguna manera le va a dejar plata en los bolsillos a Daniel Ortega. Daniel Ortega salió del búnker para serenarse y participar en la 25ª graduación de cadete del ejército. ¿Saben? El comandante va a todas las actividades de su carnal, el general Avilés, para recordarnos que lo tiene en la mano. Pero en lugar de intimidarnos, creo que más bien ya nos convenció de que hay que abolir el ejército el mismo día que caiga la dictadura. Pero mientras tanto, siga con su papachín. Siga. Es claro el Evangelio de Cristo cuando dice Será más fácil que pase un camello por el ojo de una guba a que un rico entre al reino de los cielos. Con esos 4.500 millones de dólares de cooperación venezolana que el comandante se embolsó, creo que mínimo califica para camello. Ortega repitió la palabra paz 19 veces en un discurso de una hora. Y creo que no se va a parar hasta que le crean. Pero claro, su prioridad es mantener vivo el espectro del imperialismo yanqui. Los fascistas no han desaparecido, están ahí vivos en los Estados Unidos y marchan con las insignias de los nazis y reivindican a Hitler. Bueno, y andan armados también, porque les permiten andar armados y cometen crímenes. Curioso que lo diga, comandante, porque en Nicaragua también hay un grupo armado al que le permiten andar cometiendo crímenes. Y aquí, Ortega mantiene a más de un centenar de presos políticos secuestrados en las cárceles y a los perpetradores de más de 300 asesinatos en la impunidad. Y no contento con eso, manda a su policía a asediar a los familiares de las víctimas. Todo eso para mandar el mensaje de que es mejor cerrar filas con la dictadura y decir las palabras mágicas. Gracias al comandante Daniela, la comparada Rosario. A mí también me preocupa ver cómo en los medios oficialistas la gente repite con tanto gusto la propaganda del régimen. Me pregunto, ¿cómo van a hacer cuando la dictadura caiga y Nicaragua vuelva a la normalidad? Pero no se preocupen, si algo podemos aprender de los principales influencers rojinegros es que la opinión es algo muy maleable. Y esos chavalos son los que tienen el mérito de haber iniciado esto, no son los políticos. Eso decía William Grisby en abril del 2018, antes de que la compañera Rosario le bajara la línea. Además son jóvenes, o sea el 90, 95% de los muertos son cipotes. Niños. Pero si los chavalos que estaban ahí ya se habían salido, ya los había sacado a punto de bala y estaban en la iglesia, ya calmate, ¿por qué seguir? Deja que entre la Cruz Roja, deja que entre la ambulancia, deja que entre los obispos. Pues decir, no podemos, eso es terrible, no se puede hacer. Hay que respetar la vida de la gente. Eso decían Grisby y Tirsa Saenz, reconociendo la violencia desatada por la policía y los paramilitares contra los jóvenes que protagonizaron la rebelión de abril. Un sistema que colapsó, totalmente colapsado, que no sirve para un carajo, pues maquillado, y que te diste cuenta que el maquillaje se empezó a descascarar y ya, aquí está, esto es todo lo, eso es lo que somos. No sé qué mensaje les mandaron del Carmen, pero rapidito se alinearon con la dictadura. Es decir, después no digan, pues, los paramilitares no hermanos, somos los sandinistas armados. Y, y, si nos quieren buscar, nos van a encontrar. A ver si vienen por otra. Para finalizar, sigo buscando un saco azul y dos corbatas que hace dos años se robaron de mi oficina, junto con decenas de computadoras, cámara, equipos de video, archivos y, por qué no decirlo, el edificio entero. Hace dos años la policía se tomó ilegalmente la redacción de Confidencial y esta semana, sin más razones que la fuerza bruta de un escuadrón armado de fusiles, escudos y cachiporras. Claro, en el gran esquema de las cosas, esto no es importante. Lo más importante es que siguen impunes los asesinatos de más de 300 ciudadanos. Más de 100.000 nicaragüenses siguen en el exilio. El país entero vive bajo un virtual estado de sitio y la dictadura se atrinchera detrás de su control total del aparato represivo. Pero más temprano que tarde, se van. Y no lo digo solo yo. Buenas noches.